Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a The Phonys Point. Y nada, vamos a continuar, a ver por donde lo dejamos, teníamos varios ataques a refugio, vamos a echar un vistazo cada nave donde está y todos los ataques a los refugios donde los tenemos. Vamos a Manticore 1 que, bueno, estaba yendo a intentar llegar a defender este refugio, espero que lleguemos a tiempo al refugio Babylon, buen nombre de refugio. Y nada, vamos a ver si llegamos a tiempo, espero que sí, porque las fuerzas atacantes están ya comiéndose a las defensivas. Por otra parte tenemos a Manticore 2, por aquí un poco parada, creo que sí, aquí se estaba recuperando en cuanto aguante, en esta nueva base que hicimos, que compramos, y bueno, pues ahí están recuperándose en aguante. Y por otro lado tenemos a Tiamat 3, yendo a la base principal, ¿y esto por qué es así? Pues porque tenemos aquí un ataque a este refugio, que se van a defender ellos solitos. Luego tenemos el refugio Babylon, que tendríamos que llegar a tiempo, espero llegar a tiempo. Después tenemos nueva Jericouch siendo atacada por Sinedrion, se van a defender también, bien de este ataque. Y aquí este ataque está bastante igualado, fuerzas defensivas 20, y atacantes 8, quizás debamos ir a defender este refugio. Pero tenemos que reponer a dos soldados aquí en Tiamat. Así que bueno, pues nada, vamos a echar un vistazo a ver si Manticore 1 llega a tiempo a defender este refugio de aquí. Y por cierto, tengo varios materiales, tengo bastantes materiales, podría empezar a comprar nuevas bases. Esta base la tengo comprada ya, sorprendentemente, creía que no. Pero sí, debería empezar a comprar nuevas bases, pues por nuevos sitios, no sé dónde, pues quizás, mira, aquí no vendría mal una nueva base en este punto de aquí. Así que vamos a ver cuánto nos cuesta activar esta base. Tiene además alojamientos, un laboratorio de investigación que nos va a venir bastante bien. Vale, 660 materiales, venga, pues vamos a activarla. Ahí está. Manticore 1 ha avistado intrusos en el interior de la base, envía un pelotón a eliminar la infestación para poder utilizar la base. Pues nada, estaba la base con intrusos dentro. Pues nada, tenemos que ir a eliminar los intrusos que hay aquí dentro para quedarnos esta base. Vale, iremos con Tiamat en tal que se recupere. Vale, pues nada, vamos a echar un vistazo a ver si llega Manticore 1 a defender esta base. Entonces, espero que sí, vamos a darle a play. Vamos para allá. Y, bueno, tecnología ácida avanzada. Pues mira, hemos conseguido cargador de cañón de Homurgander. Y el cañón de Homurgander, pues un cañón para pesados que tiene daño ácido. Y además la eficiencia de las armas ácidas aumenta un 20%. Pues ni tan mal. Nueva tecnología avanzada, iremos investigando por la siguiente. Que es la tecnología de resistencia al veneno, que solo va a durar 4 horitas. Y nada, voy a darle a play y espero llegar a tiempo. Creo que sí llegamos a tiempo a este refugio. Parece ser que vamos a llegar a tiempo. Y con esto, la tecnología de resistencia al veneno nos da un módulo para chalecos antiveneno. Pues nada, lo siguiente es detección de amenazas multisensorial. Vale, pues será lo próximo que investiguemos. Y vamos a ver que creo que sí llegamos a tiempo. Y justito, justito, pero llegamos a tiempo. Menos mal, nivel de amenaza media. Y vamos para allá a defender a este refugio. Por cierto, vamos a ver cómo están entrenados esta gente. Pues mira, les puedo poner poderes mentales. Destrucción mental. Inflige cien de daño a todas las unidades enemigas que se encuentren en un radio de 10 casillas. Protección psíquica. Los aliados que se encuentren en un radio de 10 casillas se vuelven inmunos a ataques que aterrorizan y provocan estados psíquicos. O poderes mentales. Todos los enemigos orgánicos en un radio de 15 casillas se vuelven visibles automáticamente. Venga, voy a coger esta para probarla. Y bueno, no puedo coger más a no ser que gaste puntos fénix. De momento no los voy a gastar, los voy a ahorrar. Con este voy a coger también poderes mentales y así los vamos probando esta nueva habilidad. Por aquí, a ver qué tenemos. Pues tenemos despliegue remoto. Las torretas pueden lanzarse y desplegarse a cambio de un punto de acción. O refuerzos eléctricos. O ten, tanto tú como tú, saludados en un radio de 20 casillas, una bonificación de 20 de armadura durante un turno. Este efecto no se acumula. Vamos a ponerlo de poder lanzar la torreta, aunque es necesario hacerle una torreta aquí a este asalto. Vamos a poner en producción una torreta para ponérsela a este asalto. Vamos a venir por aquí. En la clase técnico debería haber torretas. Vale, hay dos torretas. Hay tres, de hecho. Torreta perforante de Nueva Yerico me parece la mejor, ¿verdad? Tenemos perforante de Nueva Yerico. Luego tenemos la normal de Nueva Yerico, o la automática. Después tenemos la láser. Pues voy a crear la perforante. La torreta perforante de Nueva Yerico. Que será la mejor, supongo. Así que vamos a crearle una torreta para cuando podamos, pues para la próxima misión, equiparle una torreta a este técnico. Vale, vamos a ver por aquí. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos lo de un aliado en radio de 10 casillas recupera dos puntos de acción. Pues mira, se lo vamos a poner. Y ya iría entrenado. Vamos a ver este francoteador. Pues tiene todo puesto. Lo único que le falta es subirle alguna estadística. Así que le vamos a poner un punto de voluntad y un punto de fuerza. Y por aquí tenemos al pesado que le podemos poner desaparición. Se lo vamos a poner. Y con ello, pues ya irían todos bien preparados para ir a defender este refugio. Vamos para allá. Y bueno, pues eso. Vamos a ir avanzando poco a poco, investigando nuevas tecnologías. A ver si tenemos que ir a defender la nueva base que hemos activado. Iremos con Tiamat 3. Pero primero tenemos que meterle dos soldados nuevos. Así que hasta que no le meta esos dos soldados nuevos, pues habrá que esperar a defender esa base. Que tiene un laboratorio de investigación que nos va a venir muy bien para ir más rápido investigando cositas. Y bueno, pues todas estas bases que estamos cogiendo nos van a servir para... Pues nos van a servir para a ver si detectamos una ciudadela pandoriana. Que es lo que nos pide la misión. Detectar una ciudadela pandoriana. Destrozar una. Y también nos pide llevarnos a un bicho de esos grandes. A una chila. Eso que vimos en otro episodio. Llevárnoslo paralizado a nuestra base. Para investigarlo. Así que pues necesitamos ir ya a una ciudadela pandoriana cuanto antes. Para ir avanzando en lo que sería la historia. De momento pues estoy cogiendo bases para ello. Vale, pues nada. Aquí llegamos. Vamos a ver que de momento ya vemos a un par de enemigos aquí por esta zona. Veremos a ver como si los vemos suficientemente bien. También tenemos que proteger a los civiles. Bueno, vamos a empezar con el francotirador. Pues no veo a esos enemigos con el francotirador. Vamos a ver si desde aquí los puedo llegar a ver. No los veo. A pesar de que están ahí. No consigo... Mira, desde aquí sí los veo. Desde aquí los veo. Me voy a poner aquí. Veo a uno de ellos. De hecho al que me interesa disparar. Así que bueno, lo veo un poco regular. Pero si hay suerte, le damos en el brazo y lo matamos. Pues sí, lo hemos matado. Qué buen tiro. Buen disparo ese. Vale, pues en ese caso vamos a ir avanzando con el asalto. A ver si vemos a alguien nuevo. Por aquí. Vamos a ir echando un vistazo por aquí. Pues sí, nuevo enemigo detectado. ¿Por dónde? Mira, también por allí. Pues mira, desde aquí le puedo disparar. Aunque me quedo un poco al descubierto. Pero le voy a disparar. Y me voy a echar para atrás. Si es posible. Vamos a intentar. Bueno, solo lo hemos dado muy poquito la verdad. Y tampoco tengo mucho turno para echarme para atrás. Así que bueno, aquí nos quedamos. Podemos disparar con el otro asalto. Desde aquí. Desde un poquito más lejos. Pero se queda más cubierto. Así que venga. Vamos a intentar acabar con él. Vaya, qué mal disparo. No le hemos dado ni un tiro. Por cierto, está el volumen un poco bajo. Voy a subirle un poco el volumen. Aquí. Al general. Y ahora sí. Ahora está el volumen. Mucho mejor. Y bueno. Vamos a ver. Vamos turno con el francotirador. Desde aquí vemos a que el allí estaría bien rematarlo, la verdad. Vamos a ver que le vemos el brazo. Vamos a ver si hay suerte. Bien, le hemos dado. Le hemos deshabilitado uno de los brazos. Le hemos metido sangrado. Y es turno, turno, turno de quién. Ah, del civil. Que hemos escogido un civil. Lo tenemos que evacuar. ¿Dónde tenemos para evacuar aquí? Si no tenemos ningún sitio para evacuar, ¿verdad? Ah, sí, mira aquí. Pues nada, el civil este que se vaya para acá. A ver si lo puedo evacuar. Y lo podemos a salvo. Vale, es turno de los pesados. Puedo tirar misiles. De hecho, vamos a ver qué tal si llego con un misil por allí. No llego. Una pena. Me gustaría llegar. Y para eso voy a avanzar un poco. Y a ver si llego a lanzar un misil por allí. Llego, pero se choca, ¿verdad? Se choca con este edificio. A no ser... Ahí había un punto en el que... Ahí, a ver. Ahí hay un punto en el que llega. Espero que les dé a los dos. Y no se choque con nada. Vamos a intentar a ver qué tal sale esto. De momento el edificio lo pasa y... Bueno, me he pasado de largo, pero he matado al de atrás, que era el que me interesaba matar. Así que no está tan mal en este caso. Nos ponemos en espera. Y turno con el otro... Ah, no, con este que es otro asalto, ¿verdad? Sí, bueno, el asalto este ya movido. Así que nos ponemos en espera con él. Vale, es turno con este pesado que tiene el lanzallamas, pero de momento no lo podemos hacer nada con él. Así que lo vamos a avanzar y vamos a esperar a que mueva el enemigo, a ver qué hace. Vale, pues podemos poner guardia de todas formas con los francotiradores, que son gratis. Vamos a poner un par de guardias por si se mueve este de aquí. Y con este lo mismo. Otra guardia para allá. Y ahora sí, podemos terminar turno perfectamente. Vamos a ver qué hacen. Bueno, primero los discípulos de Anu. Que creo que el primer turno no se mueve mucho. Aunque sí, mira, aquí se está moviendo. Ha detectado un par de enemigos por aquí. Y de hecho le ha dado un espadazo a uno. Y mira, hay dos enemigos aquí que están reventando los discípulos de Anu. Perfecto. De hecho parece que uno es una sirena, ¿no? Porque ha metido el estado de frenético. Así que creo que sí va a ser una sirena. Vale, este lo hemos paralizado un poquito. Va a ser una sirena, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, es una sirena. Pues nada, este lo van a reventar, ¿eh? Ha aguantado bien el golpe, pero... Bueno, y lo han controlado mentalmente. Sí, hay una sirena ahí. Hay que acabar con esa sirena. Cuanto podamos. Vale, pues por aquí este se acerca también. Pues mira, otro paralizado. Perfecto. Otro con daño de parálisis. Bien. Pues eso les va a quitar punto de acción. Y van a tardar más en llegar a nosotros. Vale, hay que echar un vistazo por allí porque hay gente. Hay gente peligrosa. Así que quizás con los asaltos, con este pesado, estaría bien quemar aquí a esta gente. Vamos a quemar a este. Vamos ahí. Perfecto, lo quemamos y se muere. Y con ello, pues podemos usar otra vez el lanzallamas para hacer lo mismo, pero con este. Vamos a ver si hay suerte. No, a este no lo hemos quemado, pero bueno. El momo nos ha acabado con uno. Vale. El civil que se venga para acá y se vaya allá para casita a descansar. Vale. Me gustaría irme para este sitio para ver, para tener controlada la sirena y demás. Así que voy a usar un correr con este asalto. Y vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos por esta zona de aquí. Vamos a usar otro correr para acá. A ver si conseguimos operar a los enemigos. Pues sí, ahí vemos a una sirena y al sacerdote controlado mentalmente. Vale. Pues en ese caso, quédate aquí donde estás y pégale a la sirena. Hay que ahí intentar acabar con ella cuanto antes. Bueno, le metemos daño vírico, ni tan mal. Vale. Con este vamos a hacer lo mismo. Vamos a correr un par de veces para pegarle otro tiro a la sirena. Vamos para allá. Mucho cuidado que el sacerdote enemigo está controlado mentalmente. Y me puede disparar ahora aquí. Pero bueno. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. Me voy a poner aquí. A ver si le puedo pegar a la sirena. Vale, la veo. Eso es bueno. Y pues es hora de darle. Vamos a ver. Bueno, algo de daño le hemos hecho. Podría haber sido mejor, pero bueno. Bueno, con este francotirador voy a usar el apuntador rápido porque le quiero pegar a este y acabar con él cuanto antes. Que no nos dé ningún problema. Vamos a darle en el caparazón, aunque sea, un par de tiritos con el francotirador. Ahí va otro tiro. Y con ello, y si se quema, debería estar listo, ¿eh? Listo si conseguimos llegar a que se queme. Vale, aquí un misil estaría bastante bien. De hecho, llego. Así que, misilcito por ahí. Que se van a comer. A no ser que se choque con algo. Se lo van a comer. De momento no se choca y... Ahí, misil. Perfecto, que se llevan. Vale, nos quedamos sin munición de misiles. Vamos a recargar. Y vamos a ir avanzando para esta zona. A ver si ya acabamos con la sirena. Cuanto antes. Vale, y este francotirador, pues, se puede venir para acá. Que me gustaría pegarle a la sirena. No puedo disparar con el francotirador, pero sí puedo tirar alguna araña o empezar a paralizar a la sirena. A ver si hay suerte. Pues sí, mira, le hemos dado. Le hemos paralizado. Perfecto. Y de hecho, voy a poner una guardia con pistola para acá. Paralizante. Y con este francotirador, pues, lo mismo. Le pongo una guardia para acá. Que son gratis. Para allá. Vale. Pues ahora sí, terminamos turno. A ver qué hace los discípulos de Anu primero. Y después el enemigo. Vale, parece que se ha usado un botiquín por aquí. O no sé muy bien qué ha hecho. Creo que sí. Ha usado un botiquín. Ese, se ha muerto. El sacerdote. Y a la sirena, poco a poco, la estamos paralizando. Está aterrorizada, además. Así que no va a ser mucho problema. Vale. Este, pues, se va a quemar. No sé si se ha quemado. No se ha quemado. Pero bueno. Le queda poca vida. Un disparito más y acabamos con él. Y hay más gente por aquí dentro. Bueno. Pues mira. Le van a pegar al de Anu. ¿Te has curado? Pues toma. Te pego otra vez. Y dos veces. Que le han dado. Vale. Pues nada. Vamos a ver si conseguimos matar a la sirena este turno. No la vemos. Voy a usar un correr. Un correr para acercarme a ella lo máximo que podamos. E intentar acabar con ella este turno. Me quedo aquí. Desde aquí sí la veo. Y bueno. Le podemos disparar perfectamente. De hecho. Pues le hemos hecho bastante daño. No la hemos matado. Pero yo creo que el próximo turno. O bueno. O con el sangrado se muere. No. Vamos a ver que dispararle otra vez. No. Nada. Este asalto, por ejemplo. Que se use otro correr. Para acá. Y acabe con la sirena. Desde aquí la veo. Desde aquí la veo. ¿Suficientemente bien? Pues yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Sí. La sirena muerta. Perfecto. Pues la sirena no nos va a dar ya ningún problema. Vale. Pues nos quedamos aquí de momento. El francoteador le puede pegar a este un francazo y acabar con su vida. Vamos a hacerlo. Uy. He usado apuntador rápido sin querer. Bueno. No pasa nada. Así me puedo mover ahora. Bueno. Podría paralizarlo. Pero no. Voy a acabar con su vida. Porque ya para lo que le queda. Pues lo matamos. Vale. Y como he dicho que he usado el apuntador rápido. Pues podemos ir para adelante. Y ya está. Aprovechamos para eso. Vale. Aquí tenemos a un enemigo aterrorizado. Vamos a ir yendo con nuestro pesado. Acercándonos para la zona. A ver que nos encontramos por aquí. A ver. Es que aquí hay un segundo piso. Está en el piso de abajo. Me gustaría pasar al piso de abajo. La verdad es que tenía que haber entrado por abajo. Vente para acá. Vale. Este francoteador pues lo mismo. Que se venga para acá. Acercándose por aquí. Vale. Aquí vemos al discípulo de Anu y al enemigo. Creo que solo queda este enemigo de hecho. Vamos a ir metiéndonos por aquí con el francoteador. Porque está aterrorizado. Y no hay ningún problema ahora mismo. Madre mía la que ha liado aquí el lanzallamas. En un momento. Voy a venirme por aquí con este pesado también. De hecho voy a entrar con todo porque aquí está aterrorizado. Así que no nos va a dar problema ninguno. Y pasamos turno. A ver que hace el de Anu. Dispárale. Sí, le dispara. Perfecto. Y le deshabilita la cabeza. Bien. El otro está aterrorizado. Así que no ha hecho nada. Así que lo podremos intentar rematar con este francotirador. Voy a usar apuntado rápido. Por si acaso no lo mato. De un disparo. Y vamos a dispararle. Uy, no lo veo muy bien. Le podemos dar aquí las tenazas. Quizás. Vamos a ver. Si hay suerte. Sin habilitar tenazas. Vamos a usar apuntado rápido de nuevo. Y si hay suerte acabamos ya con él. Ahí en la pierna. Pues sí. Acabamos de poner. ¿Era el último enemigo? Pues sí. Era el último enemigo. Pues misión completada. Bastante fácil. Como se nota cuando vamos con la nave que tienen los soldados a nivel máximo. Se nota. Se nota que se hace más fácil todo. Vale. Pues volvemos al geoscape. Y continuamos. Continuamos. Tenemos que ir a recuperar. La nave de Tiamat. Dos soldados. Y creo que voy a ir a defender. Ay. Se ha. Se ha ido el micrófono. Un segundo. Creo que voy a ir a defender. La nave que acabo de comprar. Con Manticora 1. Porque si me tengo que esperar a que llegue Tiamat. Nos dan ahí las uvas. Así que venga. Mira. Hemos conseguido una pistola ácida. Además. Perfecto. Y unos pocos materiales que siempre vienen bien. A ver. Ha fracasado. No hemos encontrado en la fortaleza esta. En la ciudad de la Pandoriana. Una pena. Pero es lo que hay. Vale. Pues si vamos a ir con Manticora 1. Aquí a este refugio. A defenderlo. Que lo hemos comprado. Y está infestado. Vale. Vale. Se han defendido ese refugio. Este se va a defender también. Tenemos que ir. Aquí tenemos una guarida Pandoriana. Manticora 2 ya está recuperada. Así que venga. Pues Manticora 2. Que se venga por esta guarida Pandoriana. Para acá. Y Tiamat está yendo a recuperar soldados. La obligación de actuar. John Stuart Mill escribió. Para conseguir sus fines. Lo único que necesitan los malvados. Es que los buenos se queden mirando sin hacer nada. Nueva Jericho no va a permitir que los discípulos de Anu sigan confundiendo. A la gente en nombre de sus perversas supersticiones. A partir de este momento. Estamos en guerra. Pues aquí está la guerra civil. Con todo el mundo de Nueva Jericho. Madre mía la que tiene Lía. Bueno pues vamos a darle la play. Este refugio se va a defender también bien. Tiamat ya está de camino. Ahí a la base principal. Está llegando. Y Manticora 1 a esta base. Y la 2 a por esta guarida. Todos van donde tienen que ir. Así que vamos a ir continuando. Y uff. Nuevo ataque. ¿Dónde? A ver. Este ya lo sabíamos. Que se va a defender. Este también. Y nuevo ataque. ¿Dónde? Aquí. Uy. Este ataque es peligroso. Tenemos que ir a defenderlo. De hecho estoy con Manticora 1 cerca. Así que vamos a ir a defenderlo. Y a ver qué tal. A ver si... Otro. Madre mía. ¿Cuánto ataque ahora de una? Vale. Este se van a defender. Es un ataque de Sinedrion contra Nueva Jericho. Mientras se defiendan. No voy a ir a... Apoyar estos ataques. Que son entre... Entre las mismas facciones. Así que. Pues nada. Se tendrán que esperar. ¿Vale? No sé quién llegará antes. Vamos a ver. Pues ha llegado antes Manticora 1. A defender este refugio. Cuidado que el nivel de amenaza extremo. Pero bueno. Vamos al nivel máximo con este... Con este pelotón. Así que. Espero que no haya... Grandes problemas. A la hora de defendernos. Vale. Pues... Pues nada. Vamos a defender este refugio también. Y... Y nada. La base que hemos comprado. Tendremos que... Ir a desinfestarla. Lo más rápidamente posible. Porque hay un laboratorio de investigación. Que me interesaría. Que estuviera listo cuanto antes. Para ir investigando las cosas. Más rápido. Porque tengo muchas investigaciones por ahí en cola. Pero bueno. No van... Ya van bastante rápido ahora. Con los nuevos laboratorios de investigación que hemos creado. Y de hecho creo que se está creando otro. O no sé si se ha llegado ya a crear. Así que bueno. Pues no estamos tan mal. No estamos tan mal. Vamos a ver también los reclutas que tenemos ahora disponibles. Ahora cuando lleguemos a la base principal. Y a ver... Si Tiamat 3 se recompone de nuevo. Porque siempre pierde soldados esa nave. No sé cómo lo hago. Pero bueno. Claro. Es que los tiene a bajo nivel la mayoría. Y no me da tiempo a subirlos. Antes de poder subirlos. Se mueren. Y es que claro. Los pandorianos han ido evolucionando. Y entonces pues no me puedo permitir ya ir a las misiones. Con soldados de nivel 1. Pero bueno. Vamos aquí a defender este refugio. Era nivel extremo. De dificultad. Así que. Mucho cuidado. Nivel de amenaza extremo. Mucho cuidado con lo que nos podamos encontrar aquí. De hecho no vemos nada. Todavía hay que proteger a los civiles. Vale. El mapa es más o menos grandecito. Vamos a echar un vistazo primero como siempre con los asaltos. Vamos a ver que nos encontramos. Pues nada de momento. De momento nada. Vamos a seguir avanzando. No vemos nada eh. Y si me pongo aquí. Mira allí hay alguien ya. Sí. Aquí hay alguien. Pues me puedo poner aquí cubierto de momento. Y mira. Hemos controlado un civil. Vale. Nos ponemos en la espera. Y a ver. Este que tiene un francotirador quizás. Un francotirador vírico. Vale. El virus me da igual. Porque ya investigué en una tecnología que hacía que el virus no me afectase. Cosa que es bastante bueno. Vale. Este civil que se venga viniendo para acá. A ver si lo puedo llegar a evacuar. Vale. Y vamos a ver si conseguimos matar a ese. Que vemos aquí. Vamos con este asalto. No llego a disparar. Así que voy a usar un correr. Para acá. Y de esa forma creo que se iba a llegar a dispararle. Desde aquí. Sí. Desde aquí llego. Pues nada. Vamos a darle. A ver qué tal. Y. A ver si suerte. Bueno. Solo le hemos dado un disparito. Pero le hemos deshabilitado la cabeza. Ay. Y se ha vuelto invisible. Vale. Pues nada. Entonces. Pues nos vamos a tener que olvidar de él. Hasta que se vuelva a hacer visible. Vale. Pues podemos venir. Uf. Con los francotiradores. Por ejemplo. ¿Verdad? Por aquí. A ver que nos encontramos. Espero que no haya enemigo cerca. Pues sí. Hay un enemigo justo allí. De hecho. Pues en ese caso. Cúbrete aquí. Y si le puedes disparar con la pistola paralizante. Estaría bien. No. Pero le puedes poner una guardia para allá. Para cuando se mueva. Vale. De hecho. Con este. Puede ser que lo vea. Con el francotirador. Vamos a ver. Sí. Lo veo. Desde aquí lo veo. Y me quedo cubierto además. Así que vamos a intentar. Ir debilitándolo. De hecho. Lo podemos matar si le damos. A ver si suerte. Vaya. Qué mala suerte. No le hemos dado. Pues nada. En ese caso. Le vamos a poner una guardia. Con pistola paralizante. También para allá. Se la ponemos para allá. Vale. Turno de este pesado. Bueno. Quizás le pueda pegar con el láser. Este. No lo veo. A ver. Espérate. No lo sé. Si lo veo o no. No lo veo suficientemente bien para darle. Así que en ese caso. Creo que va a pegar un pequeño salto. Uy. Me... Me he ido. Me he ido. Vale. Me voy a pegar un pequeño salto para acá. Y me voy a quedar ahí. De vigía. Ahí en lo alto del supermercado. Aquí me quedo. De momento. Bueno. Quizás desde aquí si lo pueda ver. A este. Bueno. Se supone que lo veo. Pero no entiendo muy bien cómo va el láser este. A ver si le damos. Pues no le he dado. No lo entiendo muy bien. El láser. Pero bueno. En este caso. Pues con este. Si puedo lanzar un misil. Pero no sé para dónde. Porque no veo a la gente. Creo que va a avanzar un poquito. Y va a lanzar un misil. Pues se lo puedo lanzar a este directamente. Y que lo veo. Pero no sé si me hace demasiada ilusión lanzárselo a este. O prefiero lanzárselo a este que esté invisible. Venga. Vamos a lanzarle al que vemos. El misil. Y ya está. Vamos a ver si le damos. Espero que sí. Misil bastante sencillito. Espero que no se pase. De largo. Pues se ha pasado de largo. Como os decía. Pues nada. En ese caso. Nos quedamos aquí en espera. Y están las guardias con francotiradores. Así que. Turno de Nueva Jerico. A ver si mata a este de aquí. Bueno. Algo de daño le ha hecho. Le se va a volver invisible ¿verdad? Sí. Se vuelve invisible. Bueno. Se vuelve visible otra vez. Y empieza a dispararle con la pistola paralizante. Pero no lo ha dado. Bien. Voy a intentarlo otra vez. Sí. Ahora sí te ha dado. Ahora te ha paralizado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Vale. El otro que está. Uy. ¿Qué pasa aquí? Ah. Este es uno de Nueva Jerico. Ah no. Es un Quirón. Vale. Quien nos tira gusanos. Pues empezamos bien. Ya empezamos con los gusanitos. Estos molestos. Empezamos ya con los gusanitos molestos. Vale. Más enemigos. Perfecto. Prefiero verlos. Que no saber dónde están. Aquí hay otro. Este. El que estaba invisible. Me va a pegar un francazo. Ah no. Se le va a pegar a este. Pues este. Entre paralizado y el daño brico. No va a tener. No va a hacer mucho ya. Me parece a mí. Vale. Nuevos enemigos por aquí. Bien. 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 Vale. Hay que acabar con los gusanitos. Que nos han lanzado. Que son un poco molestos. Más gusanos. En serio. Hay otro Quirón. Sí. Más gusanos. Madre mía. Esta va a ser la. La partida de los gusanos. La partida de los gusanos. Va a ser complicado esto. Si era a nivel extremo. Va a ser extremadamente complicado. Bueno. Estamos con la nave. Que tiene todos los soldados al máximo. Así que no me tiene que suponer demasiado problema. Pero aún así. Va a ser molesto los gusanitos. Aunque con los asaltos. Tengo una habilidad. Que cada vez que mato a alguien. Me da dos puntos de acción. Para poder seguir disparando. De hecho. Es esta. Purga eficiente. La vamos a usar. Para acabar con todos los gusanos. Vamos a ello. Empezamos con este. Uno menos. Seguimos con este. Vaya. Qué mala suerte. No lo he matado. Bueno. Pues. Seguimos disparando por aquí. No lo he matado. En serio. Mala puntería. Pues nada. Le va a tener que pegar con la pistola paralizante. En este caso. Me molesta. Porque. Bueno. Es un turno extra de francotirador. Que va a perder. Pero bueno. Vamos a usar ahora el francotirador. Y. Espero darle. El tiro no es el mejor del mundo. Pero es probable que le demos. De hecho. Lo hemos matado. Perfecto. Uno menos por ahí. Vale. Este que se venga para acá corriendo. Y que se vaya. A descansar. Es un privilegiado. Aunque bueno. Le doy aquí. Evacuar. Y te vaya. Vale. Este francotirador. No veo a nadie. Desde aquí. Desde aquí no veo a nadie. Si me avanzo un poco para acá. Sí. Venga. Desde aquí sí veo. Así que venga. Voy a disparar desde aquí. Aunque sea. Y. ¿A quién? Pues. Al artron este. Por ejemplo. En el brazo. Perfecto. Sin habilitar el brazo. Y. Mira. Pues. Te puedes poner una guardia con esta pistola paralizante. Para acá. Para estos que se van acercando por aquí. Por cierto. El otro francotirador. ¿He puesto la guardia? No. Este no lo ha puesto. Pues que se la ponga también. Ya que la tiene. Pues que la ponga. Ahí. Guardia que la ponemos. Vale. Este de aquí. Pueden lanzar una buena granada. De hecho. Pueden lanzar una buena granada. El lanza llamas. Creo que no va a ser tan bueno. Bueno. Maríamos a ese. Y lo mataríamos. Podríamos controlar mentalmente a alguien también. Mucho cuidado. Que podemos controlar a este mentalmente. Lo vamos a hacer. ¿Verdad? No. Ha gastado un punto de acción. Pero podríamos controlar a este mentalmente. Y tirar una granada. Venga. Vamos a controlar a este mentalmente. Ahí está. Controlado mentalmente. Perfecto. Es muy bueno. Es hacer. En la clase sacerdote. Permite hacer estas cosas. De controlar mentalmente. Que me gustan bastante. Personalmente. Vale. Y ahora lo que podemos hacer. Es lanzar una granada. A algún sitio donde sea buena granada. De hecho aquí. Es que se choca la granada. ¿Me puedo mover y lanzarla? Creo que no. A ver. Se me mueve un poquito. Ya no la puedo lanzar. Voy a usar el estallido explosivo. Estamos gastando muchísimos puntos de voluntad con este pesado. De hecho ya solo me quedan 5. Pero va a merecer la pena. Porque mirad. Que granada. Le damos a 4. Buena granada. Que se viene ahí. Fuah. Una granada increíble. La verdad. Este se va a volver invisible. Una pena. Pero la granada ha sido increíble. Vale. Pues nada. Que se queda aquí en espera. Que yo creo que ha hecho un buen turno. La verdad. Vale. Este asalto. Ve a mucha gente. A mucha gente. Podría empezar a matar a gente. Voy a usar de hecho. De hecho puedo controlar mentalmente también a otro. Pero no. En este caso voy a matar a gente. Voy a usar purga eficiente. Para que me den 2 puntos de acción cada vez que mate a alguien. Y vamos para allá. Vamos a empezar a matar. A matar gente por aquí. Venga. Matamos a este por aquí. Bueno. Lo debilitamos. Y con otro tiro lo matamos. Y nos van a dar puntos extra. De acción. Para poder disparar. Otra vez. Vale. Mira. Ya vemos al Quirón por allí. Vale. Al siguiente. ¿Puedo matar a alguien más? A este quizás. Lo podemos matar. Vamos a intentarlo. Está complicado el disparo. Pero si hay suerte lo matamos. Bueno. No lo hemos matado. Pero bueno. Lo hemos debilitado. No está ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Hemos conseguido otro civil de estos. Que se vaya viniendo para allá. A ver si consigue salvar su vida. Vale. Este pesado. Pues un misil para allá estaría bastante bien. Uy. No llego por los pelos. A pegarle a esos 3. Voy a avanzar un poquito. Para acá. Y yo creo que ahora. Si va a ser suficiente. Para llegar. Si. Ahora si llegamos. A estos 2. O a estos 2. O a estos 3. O a estos 2. Este es el que más me preocupa. El que tiene el rifle. Pero venga. Le vamos a pegar a estos 2. Que sea más fácil. Este misil. O un misil que se van a llevar para allá. Ahí está. Bueno. Le hemos dado solo a ese. Pero bueno. Podría haber sido peor. Vamos a recargar. Para lanzar más misiles el próximo turno. Y nos quedamos aquí en espera. Vale. El turno de este. Este. ¿Qué puede hacer? Retirar escudo. Retírate el escudo. Y mira. Lo puedo usar ahora. El propio pandoriano. Me gusta. De hecho. Puedo usar lo de escupir veneno. Alguien. No. No veo a nadie. Fuera de rango. Pero. Si me acerco. Si. A ver. Me gustaría a este de hecho. A ver si lo veo. Ay. No lo veo. Que pena. Pues nada. En ese caso. Fuera de rango para escupir veneno. Me puedo acercar un poquito más. Incluso. Hasta aquí. A ver. Mira. Ahora si lo veo. Pues ahora le puedo escupir veneno. Le puedo escupir veneno. O meterle. Una torta. ¿Cuánto le quitaría? No le veo la barra de vida. No le veo la barra de vida. Está aterrorizado. Creo que le va a escupir veneno mejor. Venga. Va a escupirle veneno. Ahí está. 80 de veneno. Que se lleva. Y. Con ello. Le puedo pegar. También cuerpo a cuerpo. No. Tanto no. Me voy a quedar aquí en medio. Para que me peguen a mí. Y. De hecho. Me podía poner un escudo. Para que. Si me pegan. Que no me hagan demasiado. Para allá. Venga. Y. Eh. Terminamos turno. Vale. Mira. Aquí hay otro de nuevo a Yeriko. Que se encargue de matar. A los restantes. Mira. Una torreta que se pone también. A ver. Este que está medio loco seguro. Ah no. Tiene turno. A ver. Si dispara o hace algo. Ah pues no. No tenía mucho turno. Este está envenenado. Sangrando. Aterrorizado. Y de todo. Vale. Aquí más gusanos. Que me van a tirar. Hay dos quirones. Allí atrás. Así que tenemos que ir avanzando. Para. Acabar con los quirones. Y que dejen de ser molestos ya. Vale. Aquí este pesado. Eh. Lo van a reventar ya eh. No creo que aguante mucho más. Mira. Ahí te ha ayudado un poquito. Desde la retaguardia. Pero aún así. Te van a matar. Aún así. Te han matado. Colega. Más quirones. Más gusanos. Hay que ir a por esos dos quirones. Que están ahí atrás. Pero ya eh. Están siendo muy molestos. Hay uno venenoso. Y otro de estos. Vale. A ese lo va a reventar la torreta. Al próximo turno eh. Estos dos están bastante tocados. Bueno. Por lo menos uno de ellos. Uy. Me ha envenenado. Pero se va a llevar el devolver fuego. Vale. Pero bueno. Me voy a tener que curar ahora eh. Me voy a tener que curar ahora. Que el veneno es peligroso. Este me va a disparar. Bueno. Podría haber sido peor. Uy. Cuánto gusano hay por allí eh. Uf. Me ha disparado dos veces. Pues sí. Ahora me va a tener que curar. Pues me va a tener que curar. Y aquí hay mucho gusano eh. Mucho gusano por ahora aquí. La verdad una granada aquí estaría bastante bien. A ver. Tú te vas a tener que curar. Yo creo. Y una granadita ahí. No estaría mal. Esta quien ve. Ve a estos. Prefiero tirar una granada aquí. Y acabar con todos los gusanos. A ver. Va a curarme primero. Pero lo primero que voy a hacer es curarme con este. Vamos a ello. Nos curamos. Y nos podemos ir de aquí corriendo. Y este. Podría lanzar un misil. Me gustaría empezar a ir a por los quirones eh. E ir avanzando. Pero no llego allí arriba. Qué pena. Así que voy a ir avanzando. Poco a poco. Hasta llegar a ellos. Y me aparto de aquí. Porque aquí quiero lanzar una granada. Y puedo lanzar un misil. ¿Para dónde? ¿Para dónde lanzo yo este misil? ¿A los quirones? No los veo. Venga. Este de aquí. A ver si suerte y le damos. Vamos. Debil dando a este de aquí. Pues sí le hemos dado. Bien. Vale. Este que se vaya de aquí. Porque me gustaría lanzar una granada. Con el asalto. Para acabar con todos estos gusanos. Mucho gusano por ahí. Este asalto. Que gance una granadita aquí. Mira. Acabamos con cuatro gusanos a la vez. Que no está mal. Ahí estamos. Vale. Hay otro gusano ahí arriba. Va a ser molesto. Porque me va a hacer gastar un turno con este. ¿Verdad? Si no quiero que me lo envenenen. Venga. Vente aquí. Le pegas al gusano. Cuerpo a cuerpo. Y pues te pones aquí. Y con ello no puedes hacer creo que mucho más. Uy. A ver. Espérate. A ver. ¿Qué más puedo hacer con este? Pero creo que no mucho más. ¿Puedo usar el lanzallamas? No. Lo que puedo usar es el láser. El láser. Tengo... Ha visto a alguien bien. Me gustaría darle a este. Pero creo que no le va a dar. A ver. Es que no... Nunca consigo dar con el láser. No sé muy bien. Cómo llegar a apuntar con él. Vamos a ver si hay suerte. No. He apuntado un poco más para la derecha. De más. No. No consigo apuntar nunca bien con él. Pues nada. Nos quedamos ahí en espera. Vale. Este se puede ir a casa. A descansar. El civil. Que se vaya para casa. Y... Vamos a ver. Aquí tenemos al francotirador. Que no ve a nadie. Y ha usado ya turnos. Así que... Que se queda ahí en espera. Vale. Este asalto. Es alguien envenenado. Vamos a... A curarlo. Primero. Puedo controlar mentalmente a alguien. Creo que no hace realmente mucha falta. Así que vamos a disparar. A este de aquí. En la cabeza. Aunque mucho cuidado. Que... Que puede ser un problema. Como venga a pegarnos cuerpo a cuerpo. Espero matarlo antes de eso. Vamos a ver si lo podemos acabar con este. Vale. Tiene la escopeta. ¿Esto es escopeta? No. Esto es el rifle normal. Dale. No. Que mal disparo. ¿En serio? ¿Me haces ese disparo? Pues en ese caso... Lo tengo que acabar con este. Con este francotirador. Porque si no me va a reventar. Vale. Muerto. Perfecto. Uy. Le he dado al atrás también. Bueno. Ese se va a morir. Entre el veneno y el otro. Se muere. Y puedo ir avanzando con este. Para ir hacia... Hacia los quirones. Empezar a debilitarlo. Vamos para adelante. Y a ver si los puedo envenenar. O algo. Por el estilo. Vale. Si he visto a este. No se abre esta puerta. Qué decepción. Bueno. Puedo pasar por aquí. Vamos por aquí. Mira. Aquí está el quiron. ¿Lo puedo envenenar? No. ¿Por qué? Ah. No tengo puntos de acción suficientes. Pues nada. Me acerco lo máximo que pueda a ellos. Y empiezo a pegarles. Hay que empezar a acabar ya con los quirones. Vale. Puedo poner guardias con los francotiradores. Creo que no va a hacer falta. Tengo a uno aquí. ¿Y al otro dónde? Uno aquí. Y el otro francotirador. No me digas que se ha muerto. O algo por el estilo. Ah. Está aquí atrás. No. No va a hacer falta poner guardia. Venga. Terminamos turno. A ver. La torreta va a reventar a este. Perfecto. A ver este si empieza a pegarle a los quirones. Porque son los que más molestos están siendo. Están lanzando los gusanitos desde atrás. Aunque bueno. Mira. Si vamos matando a gente. Tampoco está mal. A ver si se vuelven locos los quirones. O algo por el estilo. Vale. Se muere la gente aquí. Entre unas cosas y otras. Este se recupera un poco. ¿Y le va a pegar a su propio compañero? No. Me va a pegar a mí. Bueno. No me ha hecho nada. No me ha hecho nada. Nada. Bueno. Los quirones. Más gusanitos. Molestos. Que nos van a ir lanzando. Ahí van. Los gusanos. Pues nada. Y el otro. Pues más gusanos. Que nos van a lanzar. Ala. Más gusanos. Que tenemos que reventar. Veremos a ver cómo lo hacemos. Vale. Están todos los gusanos. Por esta zona. Vamos a reventarlo con. La purga eficiente. ¿Verdad? Vamos a usar purga eficiente. Vamos. Y vamos a empezar a matar gusanos. Como si no existiera un mañana. Venga. Uno menos por ahí. Uy. Que me tengo el francotirador puesto. Bueno. Como tengo lo de purga eficiente. Bueno. El francotirador. ¿Cuántos puntos de acción gasta? Disparar. Claro. Me cuesta tres puntos de acción. Vale. Me he equivocado. Quería hacerlo con el asalto. Esto. La verdad. Aunque puedo subir apuntado rápido. Pero bueno. Vamos. Pues nada. Vámonos a ir yendo hacia los quilones. Que se encargue. Que se encargue este asalto de aquí. Con otra purga eficiente. Venga. Tú. Usa purga eficiente. Y acaba con todos los gusanos que quedan por aquí. Vamos a ello. Este sí tiene el rifle. Vale. Bien. Venga. Vamos a empezar por aquí. Disparamos. Bien. Muerto. A la primera. A la primera. Bien. Queda otro aquí. Ah. No tengo munición. Voy a recargar. Menos mal que gratis. La recarga. Debido a la habilidad del asalto. Vamos a pegarle para acá. A la primera también. Y puedo dispararle a este ahora. Creo que no. Creo que hay un gusano aquí detrás. Vamos a comprobarlo. Hay un gusano aquí. Yo creo metido. Puede ser. Porque. Se ve ahí algo. Y seguramente sea un gusano. Vale. Desde aquí no veo a nadie. Es una pena. Así que voy a ir avanzando. Porque quiero llegar a los quirones cuanto antes. O bueno. Voy a poner una guardia. Voy a poner una guardia. Venga. Por si se mueve ese. Le disparamos. Vale. Turno de este pesado. Pues voy a ir saltando. No puedo saltar. Ah. No tengo puntos de voluntad. Una pena. Pues vamos a ir avanzando. Porque quiero. Como os digo. Llegar cuanto antes a los quirones. Y reventarles. Reventarles. Que no me tiren llamas gusanos. De estos molestos. Vale. Tú ves a quién. A este. ¿Verdad? No lo ves muy bien. Inténtalo de todas formas. Bueno. Hemos roto la barrera. Y ahora sí lo vamos a ver mejor. Ahora sí. Dale. Dale. Ahí duro. Le hemos metido 40 sangrado. Perfecto. Vale. Este pesado. Que se salte para acá. Para pegarle a los quirones. En el próximo turno. De hecho. Le va a rematar a este. Cuerpo a cuerpo. Y ya solo quedarían los quirones. De los que encargarnos. Que estaban ahí atrás. Tipo catapulta. Tirándonos gusanos. Vale. No le puedo pegar cuerpo a cuerpo. Ah, vale. No tengo el equipo adecuado. Con esto sí. A tu casa. Vale. Pues vamos a ir acercando a los francotiradores para allá. A ver si llegamos a los quirones. Y empezamos a pegarle fuerte y flojo. Vale. Ya no tengo controlado mentalmente a este. Vale, vale. Vale, vale. Pues nada. Nos quedamos en espera. Me he quedado sin punto de voluntad. Y no lo puedo seguir controlando mentalmente. Pégale al quiron andas. Y este me da un poco igual. Lo que más me preocupan... Pues no, le pegan a este. Lo que más preocupan son los quirones estos. Bueno. Si lo va debilitando, tampoco está mal. La torreta. Al quiron, por favor. Bien, 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 bien. Empieza debil tan low. Tiene bastante armadura, eh. Al quiron. Vale, aquí te van a reventar. Sintiéndolo mucho técnico. Pero... Te va a reventar este... Compañero. Bueno. Ha sobrevivido. Y me van a seguir tirando gusanos de fuego. De estos... Bueno, venenosos. Y de ácido, ¿no? Son los que me tiran estos. Ah, la más gusanos asquerosos. Anda, si los ha tirado aquí al lado. Los ha tirado aquí al ladito. ¿Y este dónde los tira? Este sí los ha tirado más lejos. Y uno ahí arriba. Vaya. Un poco molesto va a ser eso. Un poco molesto, la verdad. Aquí no sé si se ha quedado un gusano pillado. Vamos a empezar con turnos por aquí. Uf. ¿Qué? Aquí estos dos gusanos. Me gustaría acabar con ellos, claro. Van a ser molestísimos estos dos gusanos. De hecho, puedo usar un misil. Si lo recargo. Puedo usar un misil para que estos dos gusanos... ...quitarme el problema de encima. Ahí está. Ah, va a estar los gusanos. El problema es que ahora no voy a poder disparar, claro. Lo que puedo tirar son arañas, que son gratis. Así que voy a tirar tres arañas por aquí. Como son gratis, pues las exploto el próximo turno. Son gratis, digo, que no cuestan munición. Reponerlas, así que... O sí, no lo sé, pero bueno. Cuestan poco, yo creo. Vale, pues nada. Vamos a usar... Vamos a ponernos aquí. Ahí están los gusanos. Vamos a usar purga eficiente. Y empezamos a matar gusanos aquí. A punta pala. Vamos a ello. Empezamos por aquí. Gusano muerto. Otro muerto. Y ahora, pues, podemos avanzar. Aquí arriba hay un gusano. Allá arriba sí hay un gusano. Que va a ser problemático. De hecho, aquí hay otro gusano ahí abajo. Pero bueno, ese no me importa tanto. Que me preocupe es este de aquí. Vamos a ponerle una guardia por ahí. Y vamos a ir avanzando con los francotiradores. Para adelante, que quiero matar a los quirones, pero ya. Vale, este pesado. Le va a lanzar con el lanzallamas aquí al quiron, eh. Sin pensármelo, vamos. Ay, no hay puntos de acción suficientes. Qué pena. Pues le puedo lanzar con el láser, por lo menos, ¿verdad? Espero que al quiron no falles. Mira, a ver. Mira qué grande. Espero que no le falles. Vale, sí. Sí le hemos dado. Bueno, no está mal. Podría estar peor. Quédate aquí. De hecho, usa el grito de guerra, ya que estamos. Y le quitas puntos de acción. Vale, pues te quedas aquí. En espera. Vale, este asalto me gustaría ir corriendo a empezar a pegarle a los quirones. Vamos corriendo. Vamos corriendo para allá. El gusano ese que está ahí arriba me va a ser un problema, eh. Esperas tú. Que me explote. Vente para acá. Y ves algún quiron. No, qué pena. Y no voy a poder disparar este turno. Así que ponte una guardia para este gusano. Y tú, pues, vente para acá todo lo que puedas. Para disparar el próximo turno a los quirones. Cuidado con ese gusano, que me puede explotar quizás, eh. Vamos a terminar el turno. A ver, ¿este qué hace? Revienta este ya y me lo quitas de en medio. Y que la torreta se encargue de matar, de pegarle a los quirones. Le ha dado en el escudo, eh. Vaya, vaya buenos, malos disparos que está haciendo. No lo has hecho nada. Pero nada. Vamos a ver la torreta. Al quiron, bien, bien, bien. Prefiero al quiron que al otro, eh. Al gusano. Ahí no le hemos dado. A ver si con este. Tampoco. Pues nada, me va a explotar, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Sabía yo que finalmente... Buah, y este gusano me ha reventado. Ah, no. Ah, sí, sí. Sí me ha hecho daño a las arañas, sí. Más gusanos. La fiesta de los gusanos. Ahí está. Más gusanos por ahí arriba. A la fiesta. Fiesta de gusanos. Qué asco de gusanos, eh. De verdad. Le ha pegado el gusano a su propio... A su propio creador, eh. Le ha dado porque tiene ácido. Y eso es porque le ha pegado el gusano. Madre mía, este va loco, eh. Ese va loco, perdió. Este está aterrorizado. Ay, qué pena. Porque han matado al otro. Vale. Este que le han hecho. Vale. Le han hecho un poquito de daño de veneno. Vamos a empezar. Ahí está, salto. Qué pena que está aterrorizado porque estaría bien haber quemado aquí, eh. Bueno, vamos a empezar explotando arañitas. Aquí. A ver. Dale, ahí. Ala. Explotada. Siguiente araña. Para acá. Y la explotamos. Explotada. Siguiente araña. Te pones aquí, en toda su cara. Y la explotas. Ese quilón ha sufrido un poco, eh. Vale, aquí. Vemos gusanos. Uf. Este está envenenado. Me gustaría curarme con él. Aunque he gastado su botiquín. Así que vamos a ir matando gusanitos. Por aquí. Y aquel de allí. Venga. No lo veo muy bien, eh. De hecho, le hemos dado muy poquito. Vale. No pasa nada. Eh... Uf. El problema es que son los gusanos. Hay gusanos por todas partes. Ya no sé ni dónde están. De hecho, aquí había gusanos cerca. Pero este lo prefiero usar, la verdad, que para meterle un cañonazo a un quilón. Si me explota un gusano, pues mala suerte. Vamos a ir metiéndole a este. Que está ya debilitado. Y vamos a ir escapando de los gusanos. Yo qué sé. Vamos a ir para acá. Para que no nos peguen los gusanos. Vale. Con este veo aquel. Pero prefiero pegarle al quilón, eh. A este de aquí. Vamos a darle. Con... Con el rifle. Ahí poco a poco. Se podía aterrorizar esta gente ya, ¿no? Punto de voluntad 10. Punto de voluntad 8. Pues no se aterroriza, ¿no? Vale, ¿de quién es tu uno? ¿Quién es tu uno que no estoy viendo? Vamos a ver. Vale. Este asalto. Este asalto... Se va a venir aquí. Y yo creo que va a intentar acabar ya con este quilón, eh. Le va a pegar, de hecho, un escopetazo. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, un escopetazo lo mata. Perfecto. Un quilón menos. Menos gusanos. Que nos va a lanzar. Y con ello no podemos hacer mucho más que huir de los gusanos que haya por esta zona. Vamos a huir por ahí. Vale. Turno de este francotirador. Nada. Que se venga viniendo para acá. Vaya evadiendo los gusanos. Y se van a poner ambos guardias con pistola por acá. Por si se acerca algún gusano. Por esta zona. Ahí. Y ahora sí, terminamos el turno. Vale. A ver, ¿qué hace este? Nada. La torreta lo va a reventar. Perfecto. Bien, 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 bien. Estamos bien. Vale. Ala. Nos tendríamos que llevar un quilón a base también, ¿eh? Podríamos intentar paralizar a este en vez de matarlo. Venga, sí. Lo voy a paralizar en vez de matarlo. Van a ser bastante disparos, pero bueno. Vale, aquí me va a explotar. Vaya. Bueno, vamos a intentar paralizar, como os digo, a este quilón. En vez... En vez de matarlo. Venga. Y nos lo llevamos para base. Eh... Vamos a empezar con este. A meterle disparos. Con la pistola. Voy a usar apuntado rápido incluso, ¿eh? Voy a trijardear aquí. Voy a... Voy a intentar paralizarlo del todo. Vamos, por ahí... Es que tiene 90, ¿eh? Para paralizarlo un montón. Madre mía. Eh... Podemos usar apuntado rápido. Creo que puede disparar de hecho otra vez, ¿eh? Sí. Pues dale otra. 35 parálisis. Va a costar, ¿eh? Va a costar paralizarlo, la verdad. Pero bueno. Poco a poco creo que lo conseguimos. Un par de turnos. Venga. Ahora tú. Vente aquí. Y usa también el apuntado rápido. Trijardeando al máximo. Para... Eh... Paralizarlo. Dale. Uy. No le he dado, ¿en serio? ¿En serio no le estoy dando? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no lo paralizo más? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Se ha bugueado. Va a terminar turno. No sé muy bien qué ha pasado, la verdad. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí le paralizo, dale. Con este sí le paralizo. Con el otro no. No sé por qué. De hecho voy a usar apuntado rápido. A trijardear, como os digo. Voy a disparar. Ah, no puedo. Tengo que recargar. Vaya. Pues... Pues nada. Lo he hecho mal. Vale. Voy a usar apuntado rápido ya. Bueno. Voy a disparar una vez. A ver si... No sé por qué no podía paralizarlo. Ahí en la pierna, dale. No puedo paralizarlo con este. En el abdomen, a ver. Con este no puedo paralizarlo. No sé muy bien por qué. Me va a mover un poco para acá, a ver. Si es eso. Creo que sí. Le tengo que dar en el torso, ¿verdad? Ah, le tengo que dar en el torso. Vale, me he quedado sin munición. Voy a recargar. Y si uso apuntado rápido, puedo darle otra vez. Ahora sí. Venga, yo creo que en el próximo turno ya acabamos por paralizarlo. De hecho, voy a ser apuntado rápido otra vez. Para poder disparar de nuevo. Vale, en el próximo turno terminamos paralizándolo. Vale. Perfecto. Quédate aquí en espera. De hecho, ponte la guardia ahí con pistola. Por si se mueve. Vale. Vamos a... A limpiar gusanos, por ejemplo. Límpialo. De un escopetazo. Perfecto. Y creo que no quedan más gusanos, así que podemos pasar el turno. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Voy a curar a este para que esté ya curado. Ah, no. Pues nada. Pasamos turno. Vale. Espero poder paralizarlo ahora, ¿eh? Este turno. Ahí está. Un disparo más. Uno más. Y lo paralizamos. Nos llevamos a un quirón de estos. Bastante tochos a base. Y con ello termina la misión. Perfecto, perfecto. Muy bien. Quirón paralizado, que creo que era de otras cosas las que nos faltaba. Madre mía, si cuesta tanto paralizar un quirón no me imagino el bicho ese grande. El estila ese. No me lo quiero ni imaginar. Tengo que llevar pistolas paralizantes con todo el mundo. Para paralizarlo. O brazos paralizantes o algo por el estilo. No sé. Ya veré. Ya veré cómo lo hago. De momento, es lo que hay. De momento, es lo que hay. Vale. Pues misión completada. Hemos defendido el refugio. ¿Verdad? Sí. 675 materiales que me vienen que no lo veas. Y además, mira. Un BUDM de estos. Y un quirón que nos llevamos para base. Hemos fracasado. Vaya. Yo que quería ver una ciudadela pandoriana. Pero no consigo ver dónde está. Vaya tela. No consigo ver dónde está la ciudadela pandoriana. Un poco molesto esto. Vale. Voy a ir a defender esta nave. Que estaba infestada. Bueno, a defenderla. A limpiarla, más bien. Y vamos a ver aquí qué tenemos. Vale. Aquí estamos llegando ya a la guarida pandoriana. Y aquí estamos llegando a base. Vamos a ver qué reclutas tenemos disponibles. Pues no tengo ninguno disponible. ¿En serio? Bueno. Había contratado a uno, ¿verdad? Ya. Sí. Había contratado a uno y venía a recogerlo. A este. A un francotirador. Y me daré una vuelta por aquí. Por los refugios. Y contrataré a alguien más. Y ya está. Y bueno. Pues nada. Vamos a defender esta. Estos se defienden bastante bien solitos. Parece ser. Todos. Sí. Se defienden todos. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando. Y si es así. Pues ya sabéis. Podéis dejar un like. Un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.